¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hay dos cambios de monta. La número 2, Jun Jun, será conducida por Ángel Moreno. Y la número 4, De Laiful Lana, será conducida por José Luis Álvarez. Está entrando en este momento. Lo hace Lornet, la número 11 también. Viene a cuadrar en este preciso momento el 5. Ortiga ya lo hizo, está afuera la número 6. La llevo a Vinyardina. Cuadró Vinyardina. Y cuando lo haga Regal Dancer a la partida. Entrando Regal Dan. La número 12, el juez atento. Segundos apenas, están todas adentro. Arrancan las competidoras. Comienza la programación dominical. En Gostring Park, viene rápidamente por la parte externa Regal Dan. A tomar el primer lugar, ataca por la parte interna la yegua de Laiful Lana. Se la acomoda en el segundo, en el tercero entre ellas. Viene apareciendo Mikuayma en el cuarto por la parte externa la yegua Piyango. Luego intenta meterse pegada a la baranda interior. Lidl's Maripan junto a la número 7, First Appeal. Luego viene apareciendo la yegua Ortiga junto a Bar Libre. Más atrás viene quedándose la número 6. La yegua Vinyardina junto al 11, la Ornette. Y quedó Bahama Kittin bastante lejos en los últimos lugares. El 4 de Laiful Lana con José Luis Álvarez está en punta en 23-1. El parcial para los primeros 400 metros. En el segundo, Regal Dan. En el tercero, Piyango. En el cuarto por dentro, Lidl's Maripan. En el quinto, Mikuayma. Más atrás intenta meterse First Appeal por dentro. Por fuera lo hace la favorita Ortiga. Desde el fondo intenta mejorar también la Ornette por el centro de la cancha. Junto a la número 3, la yegua Bar Libre. Mejora bastante también por la parte central de la cancha. John Young. Y el 6, se ha quedado Vinyardina en el último lugar. 47-13, el parcial para la media milla. De Laiful Lana en punta. Ataca por la parte central la yegua número 12, Regal Dan. Mejora también la número 10, la yegua Piyango. Desde el fondo intenta meterse Ortiga por la parte externa. Hacer el propio John Young por la parte central de la cancha. Mientras que el 7, First Appeal no encuentra pase. Cuando van al giro de la última curva, Piyango por la parte central con Paco López. Está desplazando y mirando hacia atrás. Toma la punta. Saca pescueso de ventaja. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrimpar. Piyango en punta. Ya viene Ortiga a buscarla a la tordilla. Cuando ingresan ya a la recta, domina Piyango. Ortiga por la parte central de la cancha. Se lanza en firme contra Piyango. Domina Piyango. Ortiga por la parte externa. Está el medio cuerpo. Ortiga. Está el pescueso. Ortiga. Está a cabeza. Se defiende Piyango. Ortiga. Inmenso. El 5, gana Ortiga. Segundo Piyango. Tercero para Rui Galdán. Cuarto, Vinyardina. Tira. Tira. Tira.